Salimos rumbo San Sebastián por la autovía de Leizarán, pero nada más pasar Zuasti, antes de llegar a Irurzún, nos encontramos la retención. Ha habido cortes técnicos entre Mugiro y Leiza en ambos sentidos debido a la nieve acumulada en Pago Celay. A muchos les ha pillado por sorpresa la retención a esta hora aquí es importante. La autovía hacia San Sebastián está cortada, así que toca tener paciencia. A esperar, paciencia y nada. Pero es difícil, eh. Yo tengo paciencia para unas cosas, pero para esto me mata. Nos ha pillado otro atasco por la vieja, luego nos hemos pasado a la autopista y de ahí, ahora, otra vez aquí. Pues llevaremos desde las, pues qué, una hora y cuarto desde Pamplona. Paraditos. ¿Cuánto tiempo? Media hora o así. Y eso que estábamos advertidos, pero siempre hay aquí en el temporal, les pilla despistados. El problema es que no estamos preparados. Nosotros no estamos preparados cuando cae este tipo de nevada. En este tramo de autovía las quitanieves llevan trabajando desde primera hora. Aquí recargan la sal. La mañana ha sido complicada. La mañana un poco complicada. A las ocho ha empezado a nevar mucho. Nosotros lo tenemos todo correcto, todo bien, limpio. Lo que pasa es que la A15 lo han cortado. No sé si es porque han tenido algún problema con un camión. Hay veces que hacen paradas técnicas. Bueno, estos días atrás ya ha habido tratamientos preventivos contra el hielo, porque había hielo. Pero lo que es la alerta de nieve, empezamos ahí a las de la noche y se supone que hasta mañana, sábado, la tarde o noche estaremos. Ha habido más carreteras afectadas por la nieve, atascos y retenciones también en la N-121A. En la N-135 es obligatorio el uso de cadenas y hay cuatro carreteras secundarias cortadas. Lo importante es circular con mucha precaución para evitar salidas de vía como esta.